De nuevo con nuestro querido Alejandro Lodi, me encanta cada vez que tenemos estas meditaciones, como tú bien las enmarcas, como una meditación astrológica, uniendo estos arquetipos viene un aspecto en abril del 2024, que ya tenemos algo de orbe con ese aspecto, y que es mejor que sentarnos a dialogar un poco del tema de lo que significa Júpiter, la función humana de Júpiter, la función de Urano, y lo que puede representar a nivel colectivo, y por supuesto a nivel individual, esta conjunción en las cartas natales de cada uno. Pues querido Alejandro, bienvenido, qué gusto estar acá contigo de nuevo. Pero cómo te va Juan Carlos, cómo disfrutamos cada vez que nos encontramos, así que bueno, vamos a disfrutar con todos los amigos y amigas. Pues Alejandro, arranquemos hablando un poco del planeta Júpiter, lo que representa a nivel de su función humana. Júpiter regente de Sagitario y de Pisces, la modernidad más de Sagitario que de Pisces. Júpiter, entonces, como un símbolo de la función humana del buscador de sentido, de generar puentes con el cielo, de esas uniones que a nivel humano hemos catalogado como religiones o como dogmas, que nos ayudan a tener un enlace con el cielo. Exacto, sí, 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 sin duda que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la cualidad de Sagitario, la función de Júpiter. Y también por tránsito, bueno, los tránsitos aportan clima, ¿no? Cada planeta en tránsito sobre otro, porque es Júpiter el que se encuentra con Urano, ¿no es cierto? El que va más a prisa es Júpiter. Júpiter aporta un clima a ese encuentro que tiene la característica de su cualidad, ¿no? El aporte de Júpiter en el encuentro por tránsito, un tránsito de Júpiter, tiene el aporte de cierta calidad de fluidez en aquello que toca, de otorgarle confianza expansiva, confianza expresiva, ¿no? Y una sensación, un sentimiento muy genuino de certeza, de certidumbre. Y aquí aparece una paradoja, ¿no? Porque la certidumbre que aporta Júpiter en el encuentro con Urano es justamente una certidumbre al planeta de la incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces, aunque todavía no sepamos muy bien cuál es la dirección de este cambio, de este salto cuántico que está viviendo la humanidad, uranianamente hablando, este cambio de paradigma, realmente una ruptura en la continuidad lineal de la historia, estamos viviendo un momento donde la continuidad lineal no es suficiente para dar cuenta de lo que está ocurriendo, algo exige un salto de escala, eso es, genera un clima de incertidumbre, es sincrónica un clima de incertidumbre, y el aporte de Júpiter es quizás otorgar cierta certidumbre, cierta certeza en este clima que daría para desesperarnos, para angustiarnos. Puede ser que esto atenúe la angustia de la incertidumbre uraniana en pos de algo que no se sabe bien qué es, pero que se tiene confianza que será bueno. Algo de esa índole, ¿no? El carácter benefactor de Júpiter, ¿no? No sabemos bien qué va a ser de la humanidad de acá a unos años, pero va a ser mejor, dice Júpiter, aunque no pueda explicarlo. Júpiter como regente de Sagitario tiene una polaridad con Mercurio regente de Géminis, ¿no? Mercurio intentaría explicar los motivos y los argumentos de esa certeza y convicción. Júpiter está más allá de la certeza y la convicción, de la explicación, mejor dicho, y tiene que ver con la fe. Tener fe en lo que está ocurriendo, aunque no pueda explicar en qué se basa esa fe. Tú estás tocando ahí unas notas claves, que no solamente son de Sagitario, sino que tiene que ver con la regencia en la antigüedad de Júpiter como regente de Pisces, ¿no? Que Pisces sería como ese contacto con el misterio, y Júpiter es el que nos ayuda a través de la fe y de la esperanza a entender lo que no tiene causa-efecto. Como bien lo mencionas con Mercurio, Mercurio busca una causa, un origen, pero como aquí hay algo de misterio en el fondo, simplemente es sincronicidad. No hay un control de poder definir de dónde viene y para dónde va. En ese sentido, Júpiter ayuda como a soltarnos y a fluir un poco con que así no entendamos las cosas, podamos verle la gracia divina en la que está envuelta. Sí, y creo que, disculpa si lo que comentás me provoca salirme un poquito del tema específico, pero esta conjunción, este encuentro de Júpiter con Urano, se da en un contexto todavía más amplio, que es un contexto muy pisiano, sobre todo por Neptuno todavía transitando Pisces en vísperas de iniciar un nuevo ciclo zodiacal cuando ingrese a Aries, y de Saturno transitando Pisces. Quiero decir, acá se va a poner a prueba, o mejor dicho, mi supuesto, que es en verdad el tema que voy a desarrollar en el congreso en el que vamos a participar allí en Mallorca, el Congreso de Almas, es que la ecuación Júpiter-Neptuno, esta asociación tan automática desde la antigua regencia de Júpiter con la cualidad de Pisces, que casi lo emparenta con una especie de Neptuno a Júpiter, como si Júpiter en Pisces fue una especie de Neptuno. Bueno, antes de darlo por cierto, vale la pena meditar acerca de esa polaridad Júpiter-Neptuno, el desafío que representa para Júpiter-Neptuno, porque si Neptuno es contacto con el misterio, esa realidad con la que entro en contacto, esa realidad de misterio que percibo, entrar en contacto significa que percibo el misterio, no sólo está más allá de explicaciones, sino que está más allá de la contención de creencias. No sólo Neptuno está más allá de Mercurio, sino que también está más allá de Júpiter, y esto es un alto desafío para la humanidad, porque la angustia de quedarnos sin verdades, sin creencias, es altísima, es casi insoportable para la conciencia humana. Lo que habitualmente hacemos los humanos es contener la percepción del misterio en los bordes de la creencia ya preestablecidas. Y esto es disfuncional en el equilibrio Júpiter-Neptuno. Podemos volver ahora a Júpiter-Urano, pero es muy interesante, porque estamos en tiempos en donde se va a comprender mucho mejor, la necesidad de apreciar que Pisces, que la cualidad de Pisces, tiene mucho más que ver con la función neptuniana que con la jupiteriana, que no es lo mismo asociarlo con una cosa u otra. Claro. Te dejamos sin palabras. Es que es pensando que, claro, sobre todo en el pasado, y cuando la regencia de Júpiter en Pisces estaba más en vigencia, estábamos más acostumbrados a encontrar en dogmas religiosos o en aquellas leyes que nos permitían elaborar el misterio a través del cristianismo, del budismo o de distintas imágenes. Pero ahora con la regencia de Neptuno de Pisces es como no tenemos esa contención. El ejercicio de espiritualidad mística estaba solo habilitado antes que se descubría Neptuno y cuando Pisces tenía el predominio de la interpretación jupiteriana, el contacto con el misterio estaba, o de la experiencia mística, estaba restringido a seres muy excepcionales. La espiritualidad de la media humana estaba fatalmente canalizada por los dogmas religiosos. El misticismo era algo que practicaban personas que se reunían en sociedades secretas, en cuevas, ¿no es cierto? Que se ocultaban porque era transgredir el modo oficial y permitido de ejercer la espiritualidad que solo era religiosa. Desde que se descubre Neptuno, desde mitad del siglo XIX, sincrónico a la crisis de los dogmas religiosos, a la hegemonía absoluta de los dogmas religiosos, comienza a quedar habilitado para gran parte de la humanidad, no para toda la humanidad seguramente, la experiencia mística directa, la experiencia espiritual mística, sin vergüenza, sin ocultamientos. Que cada uno busque su experiencia mística por sí mismo y corriendo propios riesgos, sin el marco de seguridad que otorga el dogma religioso. Y esto se va a hacer mucho más, creo que se va a hacer mucho más potente, y no solamente es la contención del dogma religioso, sino que también el hábito es que nuestro contacto con el misterio esté contenido por el dogma filosófico o ideológico. No solamente la religión. Júpiter, como símbolo del sentido trascendente, no solo se canaliza por la religión, también por nuestras creencias filosóficas y nuestras creencias político-ideológicas. También esas dos grandes ramas se van a quedar desbordadas. Y casi que no se habrá de distinguir entre profesar una filosofía, una ideología o una religión. Estar a todo dentro del mismo paquete, ¿no? Es más, es que discutir temas de esa índole, el religioso, el político y el filosófico, es lo que genera más dificultad en la interacción humana. Cuando hablamos de política, se dividen hasta las familias por seguir una ideología. Lo mismo con la religión. El paso en falso es que las filosofías y las ideologías políticas creen ser racionales y creen diferenciarse de la irracionalidad de la fe religiosa. Y en verdad, las visiones ideológicas preponderantes en el último siglo y medio, en el último ciclo de Neptuno, por el Zodíaco, la fe en el eterno progreso del capitalismo y el sistema republicano democrático, la fe en el hombre nuevo y la sociedad sin clases del marxismo, etcétera, etcétera, eran visiones que no pueden ser explicadas racionalmente. No son visiones científicas. Aunque la economía sí hay una ciencia que se estudia en las academias científicas y el marxismo se ha tomado como una teoría política analizada por la ciencia social, racional. En verdad, el sustrato que la sostiene es del mismo carácter que la fe religiosa. Es una visión que contagia entusiasmo y que no puede ser explicada racionalmente. ¡Qué belleza! Porque, claro, ahí estamos hablando prácticamente de lo que a nivel humano le estamos dando un lenguaje, y una corporización en religión, política, ideologías, ¿sí? Que estamos hablando, pues, del misterio de Neptuno, de Pisces, ¿sí? Que sin duda alguna va marcando unos ciclos su regente Neptuno cada vez que ingresa en Aries, ¿no? Porque en 1860 tuvimos el ingreso de Aries, lo cual generó una nueva espiral, un nuevo ciclo, un nuevo gran ciclo en donde nace la psicología Mesmer, Charcot, Freud, bueno, posteriormente Jung, ¿sí? Dándole también como un contexto a ese misterio de la psique en donde Freud odiaba profundamente que se enlazaran términos religiosos o místicos a su ciencia, que llamó ciencia, la psicología allí, y por eso peleó con Jung prácticamente, porque Jung decía es que aquí hay algo más de misterio en el fondo, ¿sí? Y eso nos marcó una pauta desde 1860 a entrar en un nuevo ciclo del estudio de la psique y es como si la religión hubiera adoptado el nombre de psicología, que prácticamente es lo mismo. Y todo el movimiento esotérico que se revitalizó en la segunda parte del siglo XIX, donde apareció una mirada de la tradición astrológica, un tomar la tradición astrológica para sintetizarla con el conocimiento psicológico, lo que estamos practicando hoy por hoy como astrología, nosotros en esta charla, es expresión de la síntesis de la tradición astrológica con la investigación desarrollada por la psicología durante mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, ¿no es cierto? Y profundamente la psicología tiene, aunque fue bastante admitida como ciencia, ahora se está revisando todo eso nuevamente, las nuevas corrientes ideológicas de la ciencia están cancelando a Freud como científico, pero en verdad son representaciones del misterio del alma humana, no certezas que puedan ser reducidas a método científico, ahora, esa exploración del alma humana, por cierto que podemos descubrir patrones que se repiten con una lógica mecánica, los patrones del inconsciente, los patrones del inconsciente colectivo, sumando también a Jung, se los puede ver operar, aunque no se los pueda explicar en términos científicos, se los ve operando, ¿no? de modo que también lo que entra en esta crisis que estamos viviendo de paradigma es el método científico como prueba de realidad, algo es real si podemos demostrarlo científicamente, con el criterio mecánico de la ciencia, bueno, la verdad que ya eso está bastante discutido, por no decir disuelto, con todo el tema de la física cuántica, el encuentro de la física cuántica con la espiritualidad de Occidente, esas charlas entre Krishnamurti y David Bond, esos libros y esos videos que uno puede, ¿no es cierto? Es evidente que están hablando de lo mismo y es evidente que aunque uno venga de la ciencia de otro y otro de la mística están hablando de lo mismo. Bueno, aquí digamos que lo que hicimos fue conectarnos un poco con el arquetipo de Júpiter, de Pisces, de Neptuno, ¿sí? Ahora pensemos un poco en el arquetipo de Urano, en el arquetipo de la renovación de la rebeldía, de la necesidad de lo nuevo, lo diferente, observemos como Urano también entró en su ciclo de 84 años, cada vez que entra por Aries también inició un nuevo ciclo en el 2010, 11, más o menos, 10, 11, sí, sí, y arranca una nueva forma de creatividad y de comunicación, de intercambio y de innovación, sí, es curioso que para esas fechas el tema de los smartphones, de las redes sociales, de YouTube, bueno, todo, ahí hubo una gran explosión de socialización e intercambio, ¿no? De la mano de un Júpiter Urano, ¿no? Porque el Júpiter Urano de 2010 se dio entre Pisces, pero la última pasada se hizo, francamente, ya en Aries, inaugurando ese nuevo ciclo de Urano tiene que ver con la intuición para responder al futuro, ¿no? Para ver el futuro ya, aquí, presente, y desde ese punto de vista para actualizarlo, claramente, entre muchas cosas que han pasado del 2010 a esta parte, es muy evidente que el futuro sobre todo desde el avance tecnológico, se ha incorporado en nuestras vidas cotidianas de un modo tan natural y tan orgánico que ha desbordado las contenciones institucionales, ¿no es cierto? Y, bueno, con la pandemia más todavía, ¿no? Y con el ingreso de Urano en dos, perdón, de Urano en Tauro, pensemos que esta enorme difusión de la hiperconectividad, esta posibilidad de que los contenidos circulen del modo que circulan en Internet, con Urano en Tauro han puesto en riesgo el tema de la propiedad privada de los contenidos. hay una circulación tan libre y tan imposible de volver atrás porque imaginemos un decreto que diga está prohibido hacer circular videos, música, por Internet, es absurdo, está prohibido la transferencia bancaria por medios es absurdo, tenemos una legislación que todavía es de del dinero material, de llevar la plata física a los viajes, ¿no es cierto? y la cotidianeidad es que nadie ya siente necesidad de llevar plata física a un viaje o de pagar derechos de autor para bajar un tema de Spotify, ¿se entiende? Esto ha adquirido un vértigo desde el nuevo ciclo uraniano zodiacal que comenzó en 2010 de la mano de una conjunción con Júpiter al que todavía nuestra organización institucional social no está acostumbrada, también está pasando en lo político, ¿eh? La crisis de los partidos políticos tradicionales como contenedores de la esperanza de las comunidades ha sido desbordada y han surgido outsiders, se dice, fenómenos políticos que logran llegar a a la primera magistratura, a la presidencia de los países por fuera de los partidos políticos y a partir de las redes. Bueno, quizás el primero fue, aunque lo hizo dentro de un gran partido político, pero que un presidente de Estados Unidos, que un candidato a la presidencia de Estados Unidos de raza negra haga campaña por fuera de la estructura del partido, básicamente por internet, y llegue a la presidencia, Barack Obama, fue síntoma de estos tiempos. Y también lo es Trump. La astrología es amoral, no se fija en izquierdas y derechas, los dos representan una innovación inédita que se refleja en una nación que tiene hegemonía económica y política en el mundo, pero que se manifiesta en la mayoría de los países de Europa, en los países de Latinoamérica. En Argentina estamos frente a elecciones presidenciales en donde ha surgido como principal candidato, el más factible a salir triunfador, a una persona que hace dos años nadie conocía. y que no tiene estructura política. Y que parece un extraterrestre además. Podríamos elaborar la teoría que a lo mejor lo sea. Argentina tiene Saturno en acuario, así que perfectamente la autoridad puede ser extraterrestre. pero quiero decir más allá del fenómeno argentino es un fenómeno lo suficientemente difundido pasa en Italia está la incertidumbre que puede pasar en España, en fin, pasa a escala planetaria. la India la India que inauguraría un nuevo nombre otro gesto urañano estaría en condiciones de ya de poner en debate y en discusión el centro de hegemonía mundial. La India podría convertirse en una nación que lidere la hegemonía a nivel global. Ya lo hace en términos de cantidad de habitantes, ya ha superado en cantidad de habitantes a China. Un país que cuando yo era chico hace medio siglo estaba asociado a la postergación más extrema y a la pobreza más extrema. Recordemos, tú eres más joven que yo, pero recordemos cuando éramos chicos la India estaba asociada postergación a pobreza extrema, ¿no es cierto? Bueno, de la mano de un desarrollo tecnológico impresionante, esa nación en la que convive todavía la pobreza extrema con el hiperdesarrollo, insólitamente sin que nada lo yo no he escuchado en estos últimos 40 años no había escuchado hipótesis acerca de cómo India podría convertirse en lo que está haciendo hoy, bueno, ocurrió, no sólo ocurre con China, que ya también era bastante sorprendente, ocurre con India. Y dentro de esa sorpresa que tú mencionabas a nivel político están también los medios de comunicación normales, tradicionales, los taxis, los hoteles, todo lo que se consideraba tradicional, termina dando un vuelco enorme en el nuevo ciclo de Urano que arranca en el 2010, tal vez simbólicamente, es curioso lo que sucede en esa fecha como es lo de Fukushima, lo que es este terremoto maremoto, en donde se puso en evidencia que la forma de hacer energía atómica era muy peligrosa y de ahí arranca el desmonte de las plantas eléctricas, pero ese símbolo también arranca un desmonte de aquello que da energía y vitalidad social como eran los medios de comunicación tradicionales, es que lo que decía el noticiero o los medios, la prensa, era lo oficial, y desde que arranca Urano allí es a los que menos se refieren, es decir, ya no. Bueno, lo que está ocurriendo con los medios de comunicación es muy insólito, ¿no? Veremos qué pasa cuando Urano ingresa en Géminis, que tiene que ver básicamente con la comunicación y con los medios de comunicación, pero nunca estuvimos en contacto con tanta información y nunca estuvimos en contacto con tanta información falsa, no podemos confiar en la información que estamos recibiendo. Es notable, ¿no? Es inaprensible. Yo, nuevamente, cuando éramos chicos, si salía en el diario o si lo decía a la televisión era verdad, ¿no es cierto? No, no, no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Lo escuché en televisión, ¿cómo no es cierto? Lo dijeron en la radio, ¿no es cierto? Hoy ya eso no significa absolutamente nada. E incluso, también para alimentar la hipótesis de que los enormes cambios pueden provocar una angustia que hagamos que lo reduzcamos a lo conocido, lo que está comenzando a operar en todo el mundo, en Argentina también se nota mucho, es que cada uno consume el medio de comunicación que confirma tus creencias. Ah, sí, claro. Ya no es acceder a los medios de comunicación para informarme, sino para confirmar lo que ya opino acerca de las cosas, que en verdad es muy regresivo, es lo anti-uraniano prácticamente, ¿no? Es lo anti-uraniano. Y siguiendo en ese desbarajuste que hace Urano, observemos como antes las encuestas mostraban una realidad de los hechos, ¿no? ¿Sí? O sea, sacaban una encuesta, entraba la democracia y salían paralelos, ¿no? ¿Sí? Ahora, no, es decir, las encuestas ya no sirven pero es para nada, o sea, es como... Fíjate vos que hay una verdad urañana que está circulando y que no puede ser registrada por ningún encuestador. Hay una verdad que está circulando, ¿eh? Una verdad nueva, hay algo distinto que está ocurriendo que no sale en pantalla, que no puede ser registrada, ¿no? Es muy interesante porque tiene algo de característica urañana. La manifestación urañana en principio es invisible y cuando se visibiliza en verdad está actualizando algo que ya se había generado y no se veía, ¿no? La innovación es invisible y cuando ocurre, cuando llega a la realización es que, bueno, se ha logrado metabolizar, sorprende porque es la primera que aparece en vista, pero ya había todo un proceso previo, invisible. Es muy interesante y, bueno, de la mano de de Urano a Júpiter, de Júpiter a Urano, ¿en qué podría estar, cómo podría estar manifestándose esta oleada de confianza en lo nuevo, en lo innovador, en en que la novedad que hasta ahora quizás produjo angustia de pronto sea una novedad que nos disponemos a recibir con los brazos abiertos aunque no la comprendamos, ¿no? Eso ya, bueno, merece una investigación de los astrólogos, hay poca investigación al respecto, ¿eh? Los astrólogos somos gente que aparecen por las redes hablando con mucha certeza de cosas que no han investigado lo suficiente en general, tendríamos que aplicar un poquito de método científico, quiero decir, bueno, antes de sacar grandes interpretaciones del próximo Júpiter Urano en Tauro, ¿tenemos alguna, hemos rescatado alguna lógica, algún patrón de los últimos, de las últimas conjunciones Urano, Júpiter Urano, hubo alguna que haya despertado, tú mencionabas la sincronicidad de Júpiter Urano con el ser humano llegando a la luna, ¿cierto? Pero también yo tenía registradas por allí, bueno, las recuerdo ahora de memoria, el ingreso al siglo XX que marcó la Primera Guerra Mundial, la gran innovación del ingreso a un nuevo siglo, para algunos historiadores el siglo XX comienza con la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial en el 14 se dio, creo que 14, ¿no? Exacto, en el 14 se dio una conjunción de Júpiter Urano, ¿no es cierto? Y yo me fui un poquito más atrás, bueno, la toma de las bastillas se se organizó para que coincidiera con una conjunción Júpiter-Urano, la última conjunción Júpiter-Urano en Leo, luego de esa conjunción en 1789 en Leo, no se ha repetido, invito a los amigos a que lo confirmen por si yo estoy equivocado, pero de acuerdo a lo que yo levanté aquí como información, no se ha repetido una conjunción Júpiter-Urano en Leo, ¿no? Con todo con todo el contenido Leo-Acuario que tuvo ese hecho histórico, de hacerse con Plutón transitando en Acuario como próximamente, de que tuviera el rey y acortarle la cabeza al rey como un hecho como una marca, como un emblema de aquello, etcétera. Bueno, las libertades individuales, el eje Acuario Leo moviéndose de un modo notable y por algún motivo una comunidad, la parisina en ese momento tuvo la confianza en abrir algo que era una caja de Pandora, ¿no? ¿A dónde iba a salir disparado ese movimiento? Claramente no fue un movimiento pensado por precisos científicos que tenían todo calculado de cómo iba a salir. Hubo una improvisación, una creatividad, un vértigo, incluso a escala trágica, que no obstante era alimentado por una confianza de que esto vale la pena vivirlo. Por lo curioso, ¿no? Por los derechos humanos y el símbolo era la guillotina. Y la diosa razón, la diosa razón y cortamos cabezas. Y cortamos cabezas, sí, es lo más antagónico que, pues, igual siempre funciona, la vida funciona en esas antagonías, definitivamente. Fíjate vos, lo mismo que con los grandes cambios tecnológicos que son irreversibles, lo que ocurrió en la humanidad no fue exactamente lo que habían imaginado los protagonistas de la revolución francesa. Sin embargo, lo que generaron se expandió por todo el mundo y fue irreversible. Y adquirió formas distintas, pero ese hecho como la primera revolución industrial, como la actual revolución tecnológica que estamos viviendo e informática, aunque no sepamos a dónde nos lleva, no sabemos a dónde nos lleva la inteligencia artificial, pero es irreversible. Eso lo planteaba precisamente Oppenheimer en esta película que acaban de poner, el gran temor de trabajar con la energía de urano, uraniana y plutoniana, con el uranio y con el plutonio, era que se pudiera generar un efecto en cadena, que se rompieran todas las cubiertas de los átomos y se acabara el mundo por un efecto en cadena. Y él al final dice, sí hubo efecto en cadena, porque por esto todas las naciones empezaron a armar atómicamente los poderosos. Entonces, sí hay un efecto en cadena, hasta más peligroso que el que se hubiera disparado con esa bomba atómica. Y en la actualidad hay humanos que están meditando sobre esto muy profundamente y advirtiendo los riesgos en este caso de la inteligencia artificial. Hubo un documento que Yuval Harari, el autor de Homo Deus y de Animales a Dioses, libros que son realmente que aportan mucho a la comprensión del tiempo presente, advierte riesgos casi como inevitables, se propone evitar de algún modo esos riesgos que traería la inteligencia artificial, pero en verdad se ha diseminado de tal modo que uranianamente hablando escapa el control, escapa el control de las leyes humanas, aporta vértigo esto, bueno, quizás con Júpiter este vértigo y esta angustia se traduzca en un entre comillas irracional optimismo que nos saca confiar en aquello que acaso seguramente no redundará en lo que imaginamos, pero algo nos dice va a estar bien, lo que ocurra va a estar bien. mientras estamos en la plaza de la concorga guillotinando cabezas en el centro de París, no importa, esto es una aberración, pero va a estar bien finalmente, pero es algo bastante parecido a lo que ya ocurrió, claro, claro, y es que precisamente hay algo que tienen en común Júpiter con Urano y es que ambos buscan salirse de unos límites, Júpiter y Sagitario es ya la salida de darle la vuelta kármica constantemente a los temas familiares y demás y sale la casa nueve diciendo vamos coge un avión y apártate de esto que encontrarás un nuevo mundo la casa nueve Sagitario está diciendo vamos estudia una profesión o ten un título y se te abren unas puertas diferentes o ten otro idioma o encuentra otra cultura y se te abren otras puertas todos Sagitario que es a caballo me voy a buscar el nuevo futuro y Urano es el primer planeta transpersonal lo transsaturnino entonces también en cierta medida es la puerta a lo que está más allá de lo conocido más allá de lo visible ambos entonces están hablando de romper unos límites y por eso no es nada raro que curiosamente y además partil julio de 1969 Júpiter conjunción Urano el hombre pisa la luna es decir es el primer y ahora cuando estábamos en orbe de Júpiter Urano en medio de las lunaciones y demás la India con un robot pisa con una sonda pisa en un polo sur de la luna sí exacto exacto mira hay otro ejemplo 1983 que también se hizo otra conjunción a nivel hubo un un acierto poderosísimo y gracias a ese acierto es que entramos a tener el internet como lo tenemos hoy en día claro estos son datos muy de ingeniero de sistemas pero para mí me parece que es valiosísimo antes teníamos un código una codificación para el internet en ese momento que era muy básico que se llamaba el ARPANET pero en 1983 bajo esa conjunción empezamos a adoptar el código TCPIP que significa que son los números de IP que utilizamos actualmente para la internet es decir aquí voy con esto aquí Júpiter con Urano está rompiendo unos límites abriendo y expandiendo como expandiéndonos a la luna o en internet expandiéndonos con un código de comunicación que permitía conectarnos más ágilmente si te iba a traer el tema de 1983 porque es muy interesante bueno el tema de la de la computadora personal ¿no es cierto? a partir del 83 el PC dejó de ser partido comunista para ser personal computer ¿no? la PC casamos del PC a la PC comenzó a ser a formar parte de nuestra cotidianeidad tener una computadora que bueno una década después no conectaba con la totalidad supongo que hacia el 83 estoy seguro tendría que buscar ahora en Google pero no me tomé el trabajo seguramente Steve Jobs anunció alguna de sus Apple estoy seguro estoy seguro es cuestión de confirmarlo con Google Steve Jobs un personaje Júpiter Urano en un tiempo de Júpiter Urano 83 Steve Jobs sale de su garage digamos familiar y logra más o menos un año estoy seguro que estoy estoy diciendo algo cierto innovar de un modo absolutamente revolucionario inaugurar una una revolución en las comunicaciones y en la hiperconectividad que lo tendrá como sello distintivo esta realidad que estamos viviendo hoy sobre todo de pantallas no uso de teclados pasamos de la de la máquina de escribir a el celular que contiene una tecnología capaz de conectarnos con todo el mundo es muy interesante Steve Jobs Júpiter como función Urano y después tenía una nota una nota de color respecto a eso había alguien en los 60 un cantante que se hizo famoso por hablar de algo que estaba soplando en el viento que era Bob Dylan su canción describe una realidad que no te la puedo explicar pero está soplando en el viento algo bastante parecido al optimismo jupiteriano para sumarse a esta Dylan también Júpiter Urano en su carta natal y acá inaugurando una clave romántica Joan Joan Baez amante de ambos la cantante Joan Baez amante de ambos tanto de Steve Jobs a pesar de tener 14 años más que él y de Bob Dylan nació en 1941 año donde se hizo una conjunción jupiter-urano fíjate la astrología se mete hasta en la alcoba claro y amante de ellos dos sin duda alguna ella debió ser la expresión viva de esa ánima de ellos dos, es decir, su expresión femenina con esas necesidades de revolución, de innovación una proyección también la metáfora soplando en el viento es muy apropiada ¿dónde está eso que me estás contando? no te puedo demostrar dónde está está soplando en el viento urano regente de un signo fijo de aire como es acuario que tiene que ver también con esas con esas resonancias que están en el ambiente gracias a la energía uraniana resonamos con una idea y hacemos comunidad y hacemos clubes o hacemos integración sí, claro sí, sí, claro sí, sí en fin sí, las dos cuerdas es que el símbolo de urano son dos cuerdas esto es como cuando se afina una guitarra se toca una cuerda y resuena la otra y eso es urano y eso también es urano un tema que entonces viene a plantar cada 14 años y aquí vamos a hacer también una acotación porque, claro, pudimos observar en el 83 o en el 69 en el 69 la pisada de la luna y todo este tema de un viaje más allá de los límites o Cristóbal Colón o bueno, ahí nos podríamos ir más para atrás Cristóbal Colón también era urano Júpiter ah, mira, mira entonces él siempre estaba pensando en ir más allá claro, y fíjate que su confianza era infundada porque estaba equivocado sin embargo gracias a esa irracional confianza en que lo que intuyo es cierto con el fallido incluido de que no descubrió las Indias no llegó a las Indias sino que descubrió un continente que no sabía que existía un fallido análogo a más allá de las intenciones de Colón ocurrió otra cosa que confirma que estaba muy bien lo que hizo Colón y más allá de las intenciones de los revolucionarios franceses de julio del 1789 que a corto plazo lo que provocó fue un desastre todo eso esa confianza irracional trazó una lógica dio cuenta de una lógica de destino aunque la interpretación era distorsionada lo intuido era cierto lo que Colón intuyó era cierto su traducción era equívoca no se podía llegar en barco a las Indias ibas a naufragar es muy interesante la intuición es cierta pero no puedo confiar en la traducción que estoy haciendo de la intuición esto me acuerda a los no sé si será cierto o no pero hay algunas filmaciones de finales del siglo XIX de aquellos que primero intentaron volar esos humanos tenían la intuición de que era posible crear un aparato que volara lo traducían en términos mecánicos con bicicletas con alas cosas ridículas medios por los cuales no era posible dar cuenta de esa intuición sin embargo la intuición era cierta lo que intuían era cierto la percepción uraniana era cierta lo que fallaba era la traducción y los grandes innovadores se animaron a ir más allá de las traducciones inmediatas aquella frase famosa de Henry Ford de que si hubiera prestado atención a lo que le decían como posible en vez de intentar en vez de crear e inventar automóviles hubiera intentado crear caballos más rápidos él apostó mucho más uranianamente a que no se trataba de caballos más rápidos se trataba de un salto de escala el teclado el teclado es la memoria de la máquina de escribir lo nuevo no es con teclado lo nuevo va a ser que puedas tocar una pantalla no, no se puede no me pidan caballos más rápidos dijo Jobs genial genial el tema genial y lo que hay que entender entonces desde esta perspectiva es que acá es muy importante creer como tener esa fe de que puede ser posible independiente de que vaya que no pueda definirlo y que no tenga la verdad absoluta como individuo pero que como somos parte de una comunidad estamos trabajando en pro de ello con el tiempo después se va a volver a redefinir como a Colón después con el tiempo se le definió que no eran las indias sino era América sí es fe en algo que puede ser una locura fe en la locura está bastante bien con con Júpiter Urano confianza en algo que puede ser una locura un extravío puede ser un extravío y hay que tener en cuenta que esta conjunción prácticamente es la primera o la segunda desde el nuevo ciclo de Urano porque es que podemos tener referencias de los anteriores pero es que era otro ciclo de Urano pasado entonces prácticamente esta conjunción que vamos a tener en abril y que pues tenemos Orbe todo este tiempo pero en abril es cuando se va a ser efectiva totalmente es de una nueva generación es decir aquella de 2010 en Aries en Pisces Aries esta en Taur claro si necesitamos empezar a correlacionar a correlacionar tiene más información la correlación del 2010 incluso porque es el nuevo ciclo si que anda si si así es si si bueno pues maravilloso yo creo que ya teniéndolo presente como a nivel de las cartas personales si tienes planetas en ese grado 20 es que además este grado 21 me parece que hay algo muy curioso y es como si el cielo estuviera jugando blackjack últimamente entonces luna nueva en Virgo que acabamos de tener grado 21 eclipse solar del 14 de octubre grado 21 vamos a tener la conjunción Júpiter-Urano en el grado 21 de Taur no sé hay varias coincidencias los parotistas estarán frotándose las manos porque el arcano mayor 21 es una maravilla es una potencia simbólica todos los arcanos mayores pero en el tarot es el el mundo es un arcano bellísimo y muy astrológico porque une los cuatro que son la cruz fija une cuatro puntos que coinciden con la cruz fija muy interesante y otro tema que me parece es que prácticamente en el 2010 11 que Urano empezó su ciclo nuevo después cuando inicia en el 2018 19 en el punto 2 de ese nuevo ciclo es decir en Tauro ha venido rompiendo unos anclajes taurinos algo que consideramos inamovible y que ha generado como la guillotina generó en su momento pues una estela de dolor unos duelos unas pérdidas laborales unas pérdidas económicas familiares es decir sobre todo las personas de Tauro Scorpio han estado muy movilizadas los nacidos en los primeros 20 días de Tauro Scorpio han estado muy movilizadas muy tocadas profundamente y que desde que Júpiter en mayo ingresó en Tauro ha venido haciendo un proceso de encontrarle un sentido a todo esto que se ha roto a todo lo que se ha desgranado se ha perdido y creo que esta conjunción en abril va a ayudar para que se nos haga como un cierto insight como no sé después de la revolución francesa tantas cabezas caídas y poder decir acá generamos la reacción en cadena por los derechos humanos y hay todo un propósito un sentido entonces creo también que esta conjunción allí puede ayudar sobre todo a las personas de Tauro a encontrarle un sentido a todo esto que han estado viviendo los últimos años yo sumaría a las personas de la Cruz Fija aparte lo digo a título personal los que participamos por cuadratura de Leo Acuario sin duda y de un modo muy objetivo con hechos muy objetivos no solamente movimientos internos sujetos a interpretación subjetiva sino hechos muy objetivos el uso del dinero y demás no solamente la puesta en incertidumbre acerca de quién tiene la hegemonía del control de la economía mundial sino a título a nuestra escala personal el manejo del dinero el dinero físico entrando casi en desuso este súbito e irreversible acostumbramiento a manejar moneda virtual etcétera etcétera que simbólicamente lo que está diciendo es un cambio de valores de paradigma en los valores valores económicos pero también valores del alma valores profundos valores morales también han estado ahí moviéndose yo creo que incluso invita a a desistir de la acumulación hay algo del dinero virtual que como no se ve no se disfruta verlo ahí acumulado en un pilón de billetes e invita a hacerlo circular a disfrutarlo a invertirlo a moverlo es algo para meditar un poco más pero creo que es algo bastante corroborable invita el movimiento va con urano en tauro el dinero no se acumula entra en plan de mayor circulación y también de mayor incertidumbre y vacío realmente es un acto de fe es un acto enorme de fe en la incertidumbre creer que mi cuenta bancaria manejada por internet es infranqueable es un acto de fe en la era del acuario notable bueno y que ustedes tuvieron por ejemplo el tema del corralito allá en Argentina que fue una pues una hecatombe prácticamente es decir confiando en las instituciones confiando en mis saldos y cuando voy a ver no tengo nada seguro 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 esto fue en qué año en el 2000 2001 finales 2001 comienzo 2002 con el Saturno fueron nuestras torres gemelas lo que para Estados Unidos fue el Saturno Plutón en oposición sobre su eje ascendente descendente en Estados Unidos fue el Saturno Plutón del 2001 sincrónico las torres gemelas fue sobre su eje ascendente descendente en Argentina fue sobre los ejes nodales casa 2 casa 8 sobre los nodos de Argentina en casa 2 y casa 8 el tema de los recursos propios y compartidos voló por el aire como las torres gemelas impresionante impresionante bueno listo como síntesis de esta meditación de esta meditación que más allá de dar unas respuestas o un análisis profundo es generar cuestionamientos que cada uno tengamos unas preguntas frente al tema que y leemos meditemos para ver cómo cae a nivel individual ¿no? porque yo invito a la investigación hace falta ya que somos tantos estudiando investigando y estudiando astrología hace falta tener en el mejor sentido de la palabra método científico e investigar qué ocurrió sobre todo en cuestiones bueno como las que estamos hablando que son de la humanidad no de cada uno de nosotros en forma personal con su importantísima cartita natal es interesante de ver porque además la corroboración con hechos históricos es muy contundente es algo que todavía me sorprende a mí como los ciclos astrológicos se corresponden de un modo muy elocuente con hechos muy objetivos de la historia y esto me lleva a asombrarme como esto no es todavía más usado más estamos medio dormidos los astrólogos podríamos conquistar el mundo con esta información pero es que sin duda creo que el futuro también está en ese análisis mundano creo que hay mucho por explorar allí y sobre todo que en este momento digamos que la información está más al alcance si uno antes de hacer una investigación no sé hace 30 40 años nosotros como que somos de la vieja escuela teníamos que ir a la biblioteca a pedir un journal a hacer una serie de cosas ¿sí? impresionante sí sí no cada vez es más notable también como nuestras vidas personales están están inscriptas en en el acontecimiento de nuestras comunidades y en el acontecimientos y en el acontecimiento del planeta tierra de lo que está viviendo la humanidad no estamos disociados de lo que pasa en nuestra comunidad nuestra suerte individual no está disociada de la suerte de nuestra comunidad ni de la suerte de la humanidad en el proceso en el que esté siempre fue así pero cada vez es más evidente el absurdo de de usar la astrología de un modo tan narcisista ¿no? cada vez somos más parecidos a al pasajero del Titanic con su cartita natal preocupado por interpretar los tránsitos del naufragio no lo que está ocurriendo no está en tu cartita natal lo que está ocurriendo está o está pero lo más relevante es interpretar lo que está ocurriendo en el contexto del cual tu carta natal es eco ¿no? qué belleza cómo es importante eso que acabas de decir porque es que es que nosotros hacemos parte de un colectivo somos parte de la especie humana y además somos estamos todos en la misma pecera en esta viaje interplanetaria que está viajando a toda velocidad por el cosmos que solamente por ahora hay vida aquí y todos estamos en esa misma pecera entender los movimientos sociales colectivos es acompasarnos con las mareas y eso principalmente nosotros que estamos metidos en esta jungla esotérica todos los que somos llamados convocados por la astrología o todas las artes esotéricas demás es porque tenemos de alguna manera a Urano a Neptuno y a Plutón haciendo alguna conexión con planetas personales o con un ángulo y por eso somos los raritos los que estamos diferentes los extraterrestres allí y de alguna manera tener esas conexiones con los transpersonales es una invitación a soy un vocero de lo colectivo soy el paciente identificado como dirían en la psicología o el chivo expiatorio de un colectivo que necesita darle una expresión y por eso lo mundano es tan importante allí no soy un observador externo digamos no soy un científico observando un fenómeno en cámara GESEL no, no, no estamos involucrados en lo que observamos involucrados totalmente ay pues querido Alejandro que buena charla la que acabamos de tener en buenos puntos de meditación tú viajas próximamente a Palma de Mallorca pero después vas a tener unos eventos en Barcelona ¿verdad Alejandro? sí vamos a participar primero en Mallorca junto con Bea Leberato del Congreso de Almas estamos muy muy ansiosos por esa por disfrutar de ese encuentro y luego en la primera semana de octubre vamos a estar en Barcelona participando de una charla con otros astrólogos organizada por Alex Mercadé un astrólogo catalán vamos a estar compartiendo unas charlas en unas charlas impresiones acerca del destino etcétera etcétera temáticas astrológicas abierta a todo público y luego un encuentro también con Bea Leberato y Alex Rovira un comunicador y un investigador del misterio del alma humana allí también en Barcelona y vamos a estar participando seguramente estaremos hablando con él acerca de Quirón todo esto va a estar circulando como información en las redes así que simplemente estoy despertando el entusiasmo de nuestros amigos para que estén atentos a las promociones de esos eventos debajo de este vídeo en YouTube están las redes sociales el Instagram de Alejandro Lodi tu blog que además es muy bueno es un blog que está en Wordpress y que constantemente por ahí yo creo que estás escribiendo cada 15 días cada 8 días pero cada artículo que escribes es de un sabor de una sustancia que se los recomiendo aquí en el vídeo encuentran en la descripción del vídeo los enlaces y bueno Alejandro pues dentro de poco ya nos vemos en menos de 10 días ya estaremos por allá dándonos un abrazo en Palma de Mallorca dándonos un abrazo y compartiendo buena mesa y buenas copas eso eso muy bien pues te mando un gran abrazo sí querido Alejandro gracias como siempre un abrazote a todos los amigos y amigas gracias gracias a todos hoy no pude ver el chat porque estaba muy concentrado en la charla pero ahora leo cada una de sus interacciones y debajo del vídeo pueden dejar sus preguntas que no pude ver